Regístrate en el canal, señora hermosa. La primavera fue increíblemente cálida. Generalmente a esta hora llueve. Luego todos los aldeanos se paran cerca de las ventanas, casi rezando para que los árboles de este año no azoten la ciudad. Valentina caminó por el sendero arenoso pisoteado. Ella sonrió al sol brillante. La niña levantó la cabeza, miró al cielo azul y se llevó la mano a la frente. Tenía un humor increíble. Su vida cambiará muy pronto. Tan pronto como Valia comenzó a anticipar los cambios venideros, la calidez y la alegría inmediatamente invadieron su alma. Valentina llevaba una caña de pescar al hombro y un balde en una mano donde chapoteaba el pescado. Esta noche freirán pescado con su madre y cenarán por última vez. ¿Quién sabe cuánto tiempo volverá? En algún lugar profundo de su alma, Valia se dio cuenta de que se iba demasiado pronto. Sin pesar a favor y en contra, pero una cosa que Valentina sabía con certeza si ahora tiembla, entonces nunca dejará a Valia. Dicen la verdad que te vas a la ciudad. De repente dio una voz familiar. Valentina se giró bruscamente. Detrás de ella era Angelina Petrovna. Mujer cayó fuerte con un pie. La mujer sostenía una cuerda en sus manos, seguida por una vaca, sacudiendo la cabeza. ¿Realmente te vas? Volvió a preguntar Angelina Petrovna. Bien lo dicen, me voy, dijo Valentina. La mujer asintió como si entendiera, no intentó convencer. Pero Valentina sabía que todos sus conocidos lamentarían su partida. Camino joven, como dicen. Eres una chica joven. Al parecer, no tienes nada que hacer en el pueblo. Ya sabes, aquí solo se puede abandonar un matrimonio por el alcohol, dijo la mujer. Se detuvo y acarició la cabeza de la vaca. Ahora caminaban juntos por el camino. ¿Tu madre, cómo reaccionó? Angelina Petrovna estaba interesada. Duro. Dijo Valentina. Sabes, Valia, no escuches a tu madre. Ella fue a la ciudad, te acompañó y regresó. Tiene miedo de que camines sobre sus pies. Eres una chica inteligente, aprenderás, conocerás a un buen hombre. No tienes nada que pudrir aquí como nosotros, los viejos. Y hay que enviar a tu madre a la ciudad, dijo la mujer. Valia asintió. Estuvieron unos minutos cerca de la valla y luego se separaron. La niña continuó, mirando a veces el cubo, donde más a menudo golpeaban al pez con la cola. Valentina se acercó a la larga valla blanca como la nieve, que ella misma pintó hace unos días. Abrió la puerta y entró. La madre, inclinada ante las tres muertes, estaba en el jardín. Probablemente estaba buscando otro pasto, porque estaba más preocupada por su jardín que por el niño. Valia puso los ojos en blanco. Le gritó a su madre que había regresado a casa y luego fue a la cocina. La niña se cambió de ropa, empezó a limpiar y a tirar el pescado. Era algo familiar para ella. Cuando entró su madre, se hizo un silencio incómodo. Miroslava Borisovna era una persona cuyo rostro estaba escrito. Y ahora sus cejas estaban borrosas, sus labios temblaban. Miroslava estaba nerviosa. No pudo ocultarle su emoción a su hija. Valia ignoró de manera demostrativa sus emociones. Si intenta engañarla, su madre pensará que la manipulación fue un éxito. Quizás estés pensando demasiado, preguntó. Mamá, tal vez sea suficiente. Soy una chica adulta. Quizás decida qué hacer a continuación. Valentina no estaba contenta con su voz. Miroslava Borisovna guardó silencio. Sacó otro pescado del cubo. Le corté la cabeza, la limpié de las escamas y la tiré. La mujer arrojó la sartén al fuego y habló de cosas sin sentido. Le contó a su hija los chismes locales. Sin embargo, por su rostro estaba claro que quería hablar de comer en exceso. Ayer tiré las cartas. Tienes un mal futuro. La casa de Cacerna es visible, dijo la madre. Mamá, te daré una bofetada en la lengua. Bueno, ¿por qué estás mirando boquiabierto el camino? No decidí todo esto en un día. Tú mismo sabes muy bien que para mí esta decisión fue nerviosa. ¿O crees que estoy totalmente de alegría? Basta de cuentos de hadas, saludó Valentina. Miroslava Borisovna miró a su hija. Pero en general parecía no creer nada. No había mapas, ni señales del pueblo, nada tenía sentido para ella. Que perdió contacto con su hija. Valilla se alejó, se cerró y ahora se iba a ir. Era demasiado hermosa para dejarla ir sola. Pusieron la mesa, pero luego cambiaron de opinión y decidieron comer en la besetca. Afuera soplaba una brisa fresca y agradable. Olía a cena deliciosa y a árboles en flor. Allí, en algún lugar del horizonte, aparecieron densas nubes. Varia ya estaba anticipando cómo se quedaría dormida en la casa, escuchando cómo la lluvia caía por el techo. No me crees en absoluto, ¿verdad? Pero aún así lo diré. Tendrás una mala persona. Él te tenderá una trampa. Alguien muy cercano a quien cuentas. Sabes, cuando estuve en la ciudad por última vez, no terminó bien. Entonces no creí en el mapa. Y ahora tienes una mala situación. Mamá, qué lío. Valentina dijo con voz cansada. ¿De verdad crees que las imágenes con imágenes pueden predecir el futuro? Quiero tener algún futuro. Quiero estudiar, trabajar, desarrollarme. No quiero sentarme en el pueblo y ser una vaca, hacer un nunchuk y traer leche a casa con un cubo de leche. ¿Y qué tiene de malo la leche con cubo de leche? Mamá preguntó, no lo diré. Sí, no pasa nada. Solo quiero una vida diferente. Al menos trata de vivir en la ciudad, para sentir que estás donde la vida está golpeando la tecla. No me entenderás. Hay toda vida, ¿sabes? Y aquí parece que estamos estancados en el tiempo. Valentina habló ofendida. Madre miró a su alrededor. Detectó si había vecinos cerca que pudieran escuchar fácilmente la conversación y luego difundirla por todas partes. Tomó a su hija de la mano. Varia miró a su madre consternada. Realmente sintió pena por dejar a su madre aquí, sola. Pero ella no quería pasar toda su vida en conversaciones de pueblo. Aquí no había trabajo, los jóvenes se estaban alejando. ¿Por qué no quieres ir conmigo? Alquilaremos un apartamento juntos, será divertido. ¿De verdad crees que todo está tan mal en la ciudad? Millones de personas viven en ciudades. Y como puedes ver, están bien. Dijo Valentina, sacudiendo sus hombros. Ay, tonto, no entiendes nada en que te estás metiendo. Es bueno para quienes nacieron allí y viven desde que nacen entre los depredadores. Y eres un pueblo, confiable, amable. Allí te comerán entera, dijo la madre. Varia se despidió con la mano. La niña decidió cambiar el tema de conversación. Habló de la mudanza, del apartamento, de cómo construiría su vida y de la frecuencia con la que vendría. Esa noche, Miroslava Borisovna abandonó cualquier intento de convencer a su hija de que se quedara. A la mañana siguiente, apenas amanecía, Varia besó a su madre y salió por la puerta. Sólo llevaba una maleta y una mochila a la espalda. Ella iba fácilmente a una nueva vida, como soñaba. El autobús llegó, se detuvo y se llevó a los pasajeros. Cuanto más conducía, menos gente había. Sólo unas pocas personas llegaron a la ciudad. Varia miró el reloj. Hubo una fatiga sorda en las piernas y el cuerpo. Casi horas de conducción que la habían agotado. El autobús era viejo, no había consuelo del que hablar. Varia llegó al apartamento que había acordado de antemano, tomó las llaves de la casa del inquilino y ahora estaba lista para empezar su vida desde cero. Los días siguientes fueron como caballos sueltos. Varia tomó cursos, consiguió un trabajo, se divirtió y pasó tiempo. Un día decidió ir a una exposición, aún sin sospechar que ese evento cultural cambiaría su vida para siempre. Varia estaba junto al cuadro. Un árbol enorme, formado por figuras geométricas, se elevaba casi hasta el techo. El símbolo de la vida eterna, cambiante, pero sediento, dijo el hombre en voz corta. Se eleva, esforzándose hacia los cielos. Y cada símbolo somos nosotros, o nuestro antepasado, o nuestro descendiente. Nuestra sangre se extenderá a través de los años y correrá hacia adelante. Incluso cuando nos tumbamos en el suelo. Es muy bonito, dijo Valentina, volviéndose hacia el hombre. Detrás de ella había un hombre con chaqueta y los hombros bien abiertos. Él le sonrió, como si se disculpara por su acto impulsivo. —Déjame preguntarte, ¿viniste aquí solo? —preguntó con una sonrisa. —Por supuesto que vine sola —dijo Varia, y luego miró otra foto. Allí el cuervo, desplegando las alas y haciendo girar ampliamente la boca, se dirigía hacia el observador. —O tal vez bajemos y tomemos un café. Veo que la exposición no os ha atraído demasiado. —Se nota mucho, casi riendo, pero recordando en el momento justo, dijo Valentina. —Esto no es tu culpa. Probablemente estés más cerca del arte clásico. —Aquí, aquí no, hay demasiado simbolismo innecesario. —Dijo. El hombre inclinó la mano para que ella lo tomara de la mano. Valentina aceptó la invitación y fueron al café justo enfrente del centro de exposiciones. Cuando Varia solo iba al café, no esperaba reuniones frecuentes. Pero desde ese día se vieron casi todos los días. Los sentimientos eran tan fuertes que Valentina ni siquiera podía recordar el momento en que se enamoró. En su vida hubo relaciones, pero no terminaron siendo buenas. Y no tenía sentimientos brillantes por nadie excepto por Jaroslav. Él tenía sus propios efectos, pero ella prefería no notarlos. Unas gafas rosas que se ajustaban fuertemente a las orejas y a la nariz no le dejaban ver la verdadera posición de las cosas. Una vez casi la atacó, gritó, agitó las manos enérgicamente y todo por el espacio vacío. Llegó a casa, frunció el ceño y no puso sus zapatos en un soporte especial. Esto lo enojó. Decir que Varia se sorprendió por tal reacción no es nada que decir. Pero ella no podía permitir que él se tratara así. Jaroslav rápidamente se recuperó. Al día siguiente vino con un gran ramo de flores, con un adorno dorado. Dijo que esto nunca volvería a suceder. Sin embargo, de vez en cuando su agresión incontrolada todavía se manifestaba en las relaciones. Jaroslav juró que empezaría a acudir al psicólogo. Ella creyó y su relación volvió a ser tranquila y apasionada. En las últimas semanas, la relación se hizo aún más fuerte. Jaroslav le propuso matrimonio cuando salieron a la naturaleza. Y, naturalmente, Varia estuvo de acuerdo. Todo iba a la boda. La vida parecía haber sido planeada unos pasos por delante. Varia estaba total y completamente absorta en estas relaciones. Y cuando sólo faltaba un mes para la boda, decidió acudir a su madre. Jaroslav soltó tranquilamente a su amada. Pero no estaba satisfecho con su partida. Esta vez Varia partió en un autobús mucho más cómodo. Soñó que cuando tuviera su propio coche, sería más fácil ir con su madre. El camino a casa tomó más tiempo de lo que Valentina esperaba, y porque ya estaba cansada, agotada y con sueño cuando regresó a casa con su madre. Varia logró abrazar a su madre. Se duchó y se fue a la cama inmediatamente. Miroslava Borisovna estaba de pie en el pasillo, mirando a su hija dormida, y sintió que algo malo estaba sucediendo. Estaba firmemente convencida de que era imposible engañar el corazón de su madre. Si sentía tanta ansiedad por su hija, significa que no fue en vano. Valentina se despertó hacia las horas. Se duchó inmediatamente después de despertarse. Fui a la cocina donde mi madre estaba preparando el desayuno. Valentina se quejaba, le sonreía a su madre, disfrutaba de estar en sus penates natales. —Vine a complacerte —dijo Valentina. Aún así decidí ir el año que viene —volvió a preguntarle a mi madre. —No, no estoy hablando de eso —dijo Varia e inmediatamente bajó. —Parece que a mi madre solo le agradará el éxito en la escuela. —Me voy a casar. Miroslava Borisovna se enderezó. Miró a su hija y no podía creer haber escuchado las preciadas palabras. Sobre todo, la mujer temía que su hija repitiera su suerte. —Mamá, no te preocupes, no estoy embarazada. —Simplemente decidimos casarnos porque nos amamos —dijo Valentina. —Esto no es amor, niña. Esto es más bien pasión para ti. Espere un par de años. —¿Cómo pasará la crisis y el enamoramiento, así que decide si casarte contigo o no? —Ahora haz tus asuntos y luego cásate —dijo la madre con voz triste. Valentina estaba tensa. No esperaba que la madre reaccionara tan negativamente ante la noticia de la boda. Pero Miroslava Borisovna ni siquiera intentó reprimir sus emociones por el bien de su hija. La madre arrojó el trapo sobre la mesa. Se levantó de su asiento y se cruzó de brazos sobre el pecho. Esta vez Valentina decidió no prestar atención al discurso de la madre. —Tú mismo dijiste que te estaba gritando. —Si hace esto incluso antes de la boda, imagina lo que pasará después. Miroslava Borisovna hablaba con voz disgustada y ya no era tímida en sus palabras. —Te lanza sobre la primera persona que conoces. —No tienes miedo de que te utilice. —¿Te acostará y luego qué? —Correrás hacia tu madre. —Ahora Valia ya está cansada de su madre y no comprende su reacción. Esperaba apoyo. —Me alegré por mi madre, pero sólo recibí un castigo. —¿Me decepcionas? —No, mamá, me decepcionas. Valentina me gritó, incapaz de contenerlo. —Simplemente me envidias porque me voy a casar con el hombre con el que estoy casada. —Me envidias porque he vivido toda mi vida sin un hombre. —¿Y ahora quieres que siga tus pasos? —Bueno, no. —Si tengo la oportunidad de estar con la persona que amo en esta vida. Aprovecharé esta oportunidad. Valentina se levantó y se dirigió rápidamente al dormitorio. Comenzó a guardar cosas en la maleta, decidiendo que se iría pase lo que pase. No esperaba que su madre comenzara la reunión con quejas. Miroslava Borisovna estaba de pie en el pasillo, con los brazos cruzados sobre el pecho. Miró a su chica, que a toda prisa arrojó cosas en la maleta. —Bueno, ¿a dónde fuiste? —Te quiero lo mejor que pueda, que seas un poquito más moderno, y enseguida me tomas en tus brazos. —Con tal actitud ante la vida, no es prudente caer en una trampa y meterse con un hombre, dijo la madre, infeliz. Miroslava Borisovna fue a la cocina. Valia salió de la casa y se dirigió al estacionamiento, esperando tener tiempo para tomar el autobús para almorzar hasta el pueblo más cercano. Allí cambiará al autobús y el autobús partirá. Y desde allí llegará a casa. Estaba enojada consigo misma por haber sufrido ese camino por el bien de su madre. Estaba enojada con su madre por no encontrar la fuerza para contener la ira en ella. Las relaciones entre Valentina y Jaroslav eran simplemente perfectas. A veces tenían conflictos, pero Jaroslav rápidamente se recuperó. Él realmente cambió y lo intentó por ella, por el bien de las relaciones. Cuanto más lo observaba Valia, más notaba los cambios. Y cuando finalmente llegó el día de la boda, Valentina no pudo encontrar un lugar para ella. Estaba muy contenta de que se unieran a los nudos de la boda. La madre se negó a asistir a la boda. Justo antes del evento solemne, Valia volvió a acercarse a ella para hablar y discutir su tregua. Pero no salió nada. La madre volvió a decir que su hija no debería casarse. A su vez, Valia comenzó a proteger sus propias relaciones. Simplemente se pelearon de nuevo y eso es todo. Valia luego lloró en el hombro de su futuro esposo, pero él la apoyó. Hoy era el día más feliz de su vida. Valentina estaba dando vueltas cerca del espejo con un hermoso vestido de novia. Se sentía como una princesa. Ya habían tenido una sesión de fotos de lujo, ahora les tocaba reunirse para un banquete. Mientras esperaba un acontecimiento feliz, Valia intentó no pensar en una pelea con su madre. En el banquete se reunieron amigos y la familia Jaroslav. Había varios amigos de Valentina, pero eso es todo. Valia pensó que si tuvieran poca gente, sería lo mejor. Menos riesgo de conflictos en suelo borracho. Pero no lograron evitar las riñas. La competencia estaba en pleno apogeo cuando Valentina escuchó un estruendo. Ella salió y se disculpó con todos, pero nadie se dio cuenta. Los invitados estaban tan absortos en alguna otra competencia pasada que no notaron nada a su alrededor, solo se rieron y rieron. Te dije que no te metieras en tus asuntos. Soy tu hermano, si no lo has olvidado. ¿Crees que lo dejaré todo salir? De repente, la voz de Jaroslav cedió. Estás arruinando su vida. ¿Por qué te casas? Tu estilo de vida y tu matrimonio son incompatibles. La voz de Iván era mucho más grosera. Iván era hermano de Jaroslav. A veces había una tregua entre ellos. Pero lo más frecuente es. Estaban en un estado de conflicto abierto. Así que ahora, en un día tan solemne, decidieron que lo más importante es organizar una pelea entre ellos. Cuando Valentina salió al pasillo, ya se abrazaban los pechos. ¿Qué diablos está pasando aquí? Van ya, ¿no podrías al menos hoy no arreglar otro conflicto? Valentina se indignó a medias. Estaba terriblemente decepcionada con este hombre. Anteayer habló con ellos y les pidió que no entraran en conflicto al menos en la boda. Parecían estar untados con miel el uno para el otro. Y que te diga qué vida tiene allí, más allá de tus relaciones, dijo Iván. Inmediatamente tomó la mano de su hermano y le sacó la camisa. Valentina estaba cansada de Jaroslav. ¿Eres el más inteligente, no? ¿Qué te pasa antes de que yo viva? Primero ocúpate de tu propia vida, dijo Jaroslav. Mira, Valia, no tendrás una vida dulce. Si estás con sus amantes, podrás medir a tus enemigos. Iván refunfuñó y salió del restaurante antes de que Jaroslav lograra agarrarlo nuevamente. Valia inmediatamente se cansó de su marido. Jaroslav la abrazó con fuerza y la abrazó. A pesar de que la falda del vestido de novia estaba oxidada y descansaba dolorosamente sobre sus caderas. No escuches a este tonto. Solo estás celoso de mí. Sí, he sido un tonto toda mi vida. Toda mi familia lo sabe. Pero he crecido. Elegí una mujer hermosa. Simplemente no puede creer que yo haya crecido y cambiado y él no, dijo Jaroslav. No dejó que su esposa dijera una palabra. Él tomó su mano. Entraron juntos al salón común. Jaroslav y Valentina rápidamente comenzaron a participar en otra competencia. Todo empezó a olvidarse poco a poco. Las relaciones que imaginaba en su cabeza eran maravillosas, verdaderamente dulces. Por supuesto, Valentina entendió que podría haber conflictos y malentendidos entre ellos. No esperó los sentimientos perfectos que hablan los libros y las películas. Pero seis meses después, su relación se deterioró. Jaroslav empezó a desmoronarse de nuevo. Ya no era tímido en sus palabras. A menudo la acusaba de que todavía no tenían un hijo. Al mismo tiempo, Jaroslav ni siquiera se quejó de que podría tener una hija. No quería una niña en absoluto. Necesitaba un heredero. Una vez más acudieron al médico. Un anciano alto. Se sentó a la mesa y miró los papeles. A veces levantaba la cabeza mirando a uno u otro participante. Jaroslav estaba claramente molesto. Valentina miró a su marido con disgusto, como temiendo su reacción. Bueno, todo está bien para ti. Estás sana, puedes ser madre. Ahora tú, el futuro papá, necesitas hacer análisis, dijo el hombre. ¿Es esto algún tipo de broma? ¿Quieres decir que no soy un hombre o qué? No puedo lastimar al niño yo mismo, te llamó Jaroslav, golpeando la mesa con el puño. Está lleno de ti. ¿Por qué estás tan emocionado? Procedimiento estándar, debemos comprobar a ambos padres. Ahora es el momento, casi cualquier problema se puede solucionar, dijo el anciano, sin que se le contrajera ni un solo músculo de la cara. Aquí está la solución. Aquí está mi esposa, aquí está su madre. Decide por ti mismo. Haz la prueba. Se les ocurrió. ¡Idiotas! Gritó Jaroslav y salió volando de la oficina. Valentina tuvo la culpa de mirar al médico. Él solo negó con la cabeza. Valia, estás sana. Podrás ser madre al menos mañana. Estás bien. Pero no puedo obligar a su marido a hacerse la prueba, dijo el médico. Yo tampoco puedo. Y no voy a poder hacer nada más. Voy a ser una buena persona. Valentina asintió y salió de la oficina. Sabía que sin un médico era difícil entablar una relación con una persona así. Incluso ahora sabía que él le provocaría un escándalo en el coche. Valia respiró hondo y se detuvo junto al puesto de enfermera. Tenía que descansar, prepararse para el escándalo del coche. Tomó los papeles y luego se dirigió al estacionamiento. Jaroslav estaba cerca del coche y fumaba. Nerviosamente fumaba un cigarrillo en sus manos. ¿Estás feliz? ¿Por qué estás tan enfermo que ni siquiera los médicos pueden encontrarte? Y ni siquiera digas que tengo problemas. Mi padre tuvo cuatro hijos. Todo está bien para mí. Mi hermano tiene dos hijos. Entonces yo también los tendré. Tienes una razón. Corta bruscamente al hombre. Valentina guardó silencio. Ella subió al auto. Esperó hasta que su marido se sentara a su lado. Cuando él se calmara, ella se disculparía con él. Valia se sintió destrozada. Ni siquiera su madre podía llamar para hablar de ello. Desde que Valia se casó con Jaroslav, su madre se negó incluso a establecer un pequeño contacto. Jaroslav se mudó de su lugar. Estaba tan enojado que sus dedos estaban blancos porque sostenía firmemente el volante. Si supiera que tendrías esos problemas, nunca me casaría. Quiero una familia. Quiero un hijo. ¿Y estás algún tipo de comprometido? ¿Por qué la esposa de mi socio ya está dando a luz al cuarto? ¿Por qué mi hermano tiene dos hijos? Dios, no mires por dónde vas, hay gente embarazada caminando por ahí, dijo Jaroslav. Valia volvió a guardar silencio. Ella escuchó su histeria todo el tiempo. Cuando finalmente llegaron a la casa de varios pisos, la joven salió del auto y rápidamente subió las escaleras. Nada más entrar al apartamento, tiró sus cosas y entró al baño llorando a gritos. Valia abrió el agua y lloró hasta calmarse. Cuando salió de la ducha, tenía la cara roja por las lágrimas y los ojos hinchados. Ella ya sabía que a su marido no le gustaría. ¿En qué momento su relación se volvió así? Valentina una y otra vez volvió pensativamente al pasado y no pudo entender dónde se perdió el momento. Joder, conejita, lo siento, dijo tocando la puerta. Estoy muy cansado. Hay muchos problemas en el trabajo. Entiendo que no puedes rendirte, pero realmente estoy muy cansado. Llevamos seis meses intentando que el bebé venga aquí y no sale nada. Volvió a llamar, pero ella no respondió. Valentina salió en apenas unos minutos. Ya había café caliente sobre la mesa y los bocadillos estaban repartidos. Jaroslav le sonrió. Cariño, perdóname, dijo, apretándola con fuerza contra él. Ni siquiera puedes imaginar. Cuánto te amo por el hecho de que me soportas. Te amaré por esto hasta el final de mis días. Con mi personaje. Pensé que nadie me amaría, pero somos como una belleza y un monstruo. Él se rió y Valia sonrió. Cada vez que él decía eso, ella se mostraba tímida, tratando de olvidar el insulto. Después de todo, tienen una familia. En su opinión, era necesario aguantar. Pensé aquí. Quizás sea lo mejor. Paguémosle a la madre sustituta. ¿Y qué? Mantendrás tu figura y juventud. El niño seguirá siendo nuestro. Firmaremos los contratos. Ellos harán todo por nosotros. Conseguiremos un niño ya hecho. Es como un pedido anticipado en la tienda, dijo y volvió a reír. ¿Subrogación? De repente, Valentina preguntó y miró a su marido. Sí, en Europa es normal. No todo el mundo quiere dar a luz ellos mismos. Está bien. Además, tenemos suficiente dinero. ¿No es así? Y te resultará más fácil. Vamos, ¿piensas? Vale. Estoy a tu favor con las manos y los pies, dijo. Valentina se sentó en la silla y miró atentamente a su marido. Dijo como si realmente lo hubiera pensado todo. Pero conociendo su carácter, era imposible esperar promesas simples. Y el marido inmediatamente saltó de lugar. Tengo un amigo que ya ha utilizado la agencia. Hablaré con él. Te encontrarán una buena madre. Haremos todo bien. Mira, dijo, está feliz. ¿Te imaginas? Tendremos un hijo contigo y no nos golpearemos el dedo por ello. Valentina no estaba tan emocionada como su marido. Por la noche, Jaroslav se preparó y fue con sus amigos. La joven se quedó en casa, miró por la ventana y lloró. Quería ser madre, quería dar a luz ella misma, pero sabía que Jaroslav no iría solo a regalar las pruebas sin ningún motivo. Fue inútil persuadirlo. Todas las persuasiones terminarían en un escándalo. La maternidad subrogada estaba en su cabeza como algo terrible. Se sentía como si ella simplemente estuviera. Entrega su hijo a otra persona. Quería poner las manos sobre el vientre, sentir los movimientos del bebé, alimentarlo con el pecho. Quería hacerse una ecografía y un examen, escuchar el corazón. Pero Jaroslav simplemente no le dejó otra opción. Si quiere casarse con su amada persona, entonces solo tenía que hacer concesiones. Por supuesto, Valia no le contará todo a su madre. Y su madre apenas le escuchaba. En esos momentos Valentín se sentía completamente solo. Como si nadie pudiera escucharla y darle consejos. Un par de semanas después, Jaroslav volvió a casa completamente feliz. Constantemente insistía en que había encontrado una maravillosa madre sustituta y que todo sería maravilloso. Literalmente le puso a Valentín antes de las elecciones, que mañana irían a una reunión. Discutirán todo y hablarán. Él mismo, en un ataque de ira, se negó a encontrarse con una mujer y decidió esperar en el coche. Cuando Valentina llegó al café, le temblaban las piernas. Adentro tocaba el timbre de que era necesario darse la vuelta y correr, arrancarle las garras a este hombre, de la situación, de la maternidad subrogada. Pero tan pronto como Valia imaginó la vida sin Jaroslav, las lágrimas rodaron por sus ojos. Que estaba dispuesta a darse por vencida. —¡Hola! —gritó la niña. Olesía era una chica esponjosa completamente linda con ojos infinitamente grises. Tenía el cabello castaño claro que parecía rizos naturales. Ella también estaba notablemente preocupada. —Pensé que serías mucho mayor —dijo Olesía— e inmediatamente se quedó calvo. —Nada, lo entiendo todo —dijo Valentina. —¿Cómo pudiste decidirte por tal cosa? —¿Renunciar a un niño y dárselo a otra persona? Valentina estaba muy preocupada por esta pregunta. —Tenía miedo de acostumbrarse al bebé y la madre sustituta simplemente no se lo daría. —Realmente necesito dinero. —Tengo un problema. —Y necesito dinero. —Soy joven y saludable. —Puedo criar un bebé maravilloso y dárselo a quienes sueñan con ser padres. —Creo que es genial. —Si me gusta, volveré a ver uno similar. —No lo percibo como una situación cuando le doy al niño. —Para mí, esta es una oportunidad de hacer felices a dos personas. —¿No es genial? —Olesía preguntó de nuevo, felizmente. —El interior de Valentina está todo arrugado. De repente sintió que no estaba en su lugar. —Ella no debería estar aquí. —Ella ya no puede soportar todo esto. —Las lágrimas cayeron sobre mis ojos. —Ay, no te preocupes, por favor, todo estará bien, mira, soy muy obligatoria, responsable. —Además, firmaremos un contrato con usted. —Sé lo importantes que son las garantías para ti. —Iré a todos los exámenes, a todos los registros al médico, no te preocupes. —Olesía repitió con atención. —Hablaron durante media hora, leyeron los documentos. Cuando Valentina salió del café, tenía un ruido blanco en la cabeza. Le costaba creer que estuviera aceptando una maternidad subrogada por el bien de su marido, siempre que ella misma pudiera tener un bebé sano. Pero a Yaroslav le pareció que esta era la opción perfecta. Tenía tanto miedo de que Valentina perdiera su figura después de dar a luz. Quizás por eso no quiso hacerse ninguna prueba, solo para no dar a luz ella misma. —Bueno, ¿cómo es ella contigo? —Creo que es una gran opción. Resultó ser la más joven de todas las encuestas. Creo que su propio destino nos envió, aplaudiendo y diciendo, —Sí, buena niña. —Hemos revisado el contrato, todo parece estar bien. —Definitivamente no vas a cambiar de opinión, preguntó Valentina. —Si hay una chica, huiremos en diferentes direcciones. Él se rió y luego empujó a su esposa dentro de la jaula. —Oh, basta, es solo una broma. Pero el chiste no tenía gracia. Yaroslav insistió repetidamente en que necesitaba un hijo. —No considera otras opciones. Era otra parte de su carácter que causaba sospechas. Iban a casa y en ese momento Yaroslav estaba absolutamente feliz. Cuanto más hablaba del niño, más a menudo mencionaba solo al niño. Valentina decidió no hacer nada. Es poco probable que la dejes y descubre que habrá una niña, y luego, cuando tenga a su princesita, incluso se avergonzará de sus declaraciones. Esa noche hablaron mucho. Yaroslav se relajó por completo y nuevamente comenzó a decir lo bueno que sería vivir juntos. —Cuando nazca el niño, iré todos los días al psicólogo. —Iré todos los días. —Quiero que entiendas de lo que soy capaz. —Tendremos una verdadera familia. —Yo cuidaré de ti, dijo. —Ella lo escuchó y creyó. Ella ya entendía que era una estupidez creerle a una persona así, pero aún así creía. Pasaron los días y Olesia quedó embarazada. Todo salió según lo planeado. Las primeras pruebas, las primeras pruebas del corazón. Todo fue simplemente maravilloso. Cuando Valentina vio en el monitor la imagen de su futuro hijo, rompió a llorar como si lo llevara en brazos. Alisa era una chica maravillosa que siempre entraba en contacto fácilmente. Era todo en uno, ingerido con el embarazo. En aquellos días Valentina pensaba que su vida estaba mejorando como nunca antes. Valió la pena sufrir el desenlace de su marido, pasar por la maternidad subrogada. Todo esto valió la pena para merecer la felicidad que tenía. Pero una vez todo se derrumbó, como si se hubieran roto las ventanas. Se hizo una llamada telefónica. Valentina estaba parada en la cocina, sosteniendo una manga pastelera en sus manos. Frente a ella había unos preciosos pastelitos rosados con pasas que a su marido le encantaban. Valia iba a hacer lindos gorros rosas con crema. Presionó los auriculares y los conectó inmediatamente. Valia, ¿sigues casada? De repente se hizo la pregunta de un amigo. Ira, por supuesto que estoy casado. ¿Por qué de repente haces esas preguntas? Valentina se rió y habló. Lo que pasa es que ahora su marido está sentado y divirtiéndose con una chica en un restaurante de la calle Lenin. Ven aquí, te paso las coordenadas. Yo mismo le romperé las orejas si quieres. No, no, estaré allí. Valentina habló rápidamente. Valia ni siquiera se cambió de ropa. Se puso el abrigo, salió volando a la calle y se subió a un taxi. Cuando llegó al restaurante, irrumpió en la casa y vio lo más delicioso. Su marido besó a otra chica. Era cuatro años menor que Valentina. Claro, casi canoso y con poco pelo. Ella era una niña. La piel estaba bronceada, los labios hinchados. Diana giró el hombro, reconoció a Valentina y se rió. Valia esperaba que Yaroslav dijera al menos una palabra. Pero él sacudió los hombros como si nada hubiera pasado. Valentina dio media vuelta bruscamente, subió a un taxi y se fue a su casa. Ella comenzó a empacar sus cosas, llorando. ¿Por la mañana era una esposa absolutamente feliz, y ahora? Ella quedó conmocionada por lo que vio. Diente por diente no cayó de la terrible pesadilla. Cuando Yaroslav entró en el apartamento, ya había dos maletas preparadas. La agarró por la piel y la arrastró hacia el balcón. Uno estaba rayado, el otro, el tercero. Intentó hacerla entrar en razón mientras lloraba. ¿Quieres decir que es mi culpa? ¿En tu opinión, es mi culpa? Gritó Yaroslav. Ella lo alejó de sí misma. Pero luego la barandilla que el propio Yaroslav encargó. Él. Y luego dijeron que la iban a meter en la cárcel. No tuvo tiempo de comprender cómo los acontecimientos a su alrededor cambian tan rápidamente. Y entonces las palabras de la madre flotaron en su cabeza. Cuando un hombre alto entró en la habitación, Valentina lo miró con esperanza. Le puso un papel y empezó a decirle que sólo tenía una salida. Es necesario admitirlo y conseguir una pena mínima. El abogado constantemente decía algo, apoyaba sus palabras con papeles. Pero Valentina no escuchó sus palabras. Se sentía como si estuviera en una pesadilla sin fin. Valentina, ¿me oyes? El hombre volvió a preguntar con voz bastante grosera. Valia salió de sus propios pensamientos. Miró directamente a los ojos al hombre que estaba sentado enfrente. Su rostro era absolutamente imparcial. Se notaba que no le importaba. Otra cosa en la que no iba a ceder. Hay que firmar los papeles. No tienes otra salida, repitió el hombre. Necesito hablar con mi marido, insistió Valentina. No puedes hablar con él. Presentó una demanda contra usted. Escribió una declaración. Según su declaración, usted está aquí. El hombre fue bastante grosero. Puso los ojos en blanco y cruzó las manos sobre el pecho. Escucha, probablemente pienses que tus juegos con tu cónyuge continúan, pero todo va en serio. Tendrás un juzgado esos días y te meterán preso cinco años o tres, y ahí podrás ir a la UD. En caso extremo, pueden dar dos años. Saldrás en un año, ¿sabes? Si no firmas los papeles. Entonces estarás cinco años tras las rejas. Eres joven, tienes toda una vida por delante. Valentina miró a este hombre y no podía creer sus palabras. Ella repitió la pregunta sobre su marido, pero el abogado se limitó a negar con la cabeza. En general, no estaba interesado en ganar el caso. Valia casi de inmediato se dio cuenta de que lo más probable es que él también recibiera una importante suma de dinero de su esposa. Las lágrimas la estrangulaban, impidiéndole hablar. Necesito hablar con mi madre. Déjame hablar con alguien, por favor. Valentina oró entre lágrimas. Tampoco puedo satisfacer esta solicitud, pero no es mi culpa. Llamé a tu madre cuatro veces. Ella repite lo mismo que te advirtió. No sé qué habilidades sobrenaturales tiene, pero dice que te lo advirtió incluso antes de la boda. Ella no quiere hablar contigo. Valentina, solo firma y haré todo lo posible para liberarte en un año. No existe la opción de que le den un plazo condicional o lo liberen ahora mismo. O años o años. Elige por ti mismo. El hombre insistió. Valentina, que llevaba cuatro días sin comer, no vio la luz blanca y no entendió lo que estaba pasando, firmó los documentos. El abogado con una amplia sonrisa. Salió de la habitación, la dejó sola. Hubo conversaciones en el pasillo. La niña desapareció. Tan joven, pero ya tan atrapado, le dio a alguien una voz desconocida. El carácter de este imbécil es conocido por todo el mundo. Él está en toda tu ciudad. ¿Decidió que aguantaría por dinero? Bueno, como puedes ver, el destino la castigó. Dicen que ni siquiera su madre quiere venir a hablar con ella, dijo otra voz. Sí, lo tengo. Lástima. ¡Qué belleza! Y ahora estará rogando por unos barrotes. Y todo porque trajeron dinero, preguntó asombrada la primera voz. El segundo reaccionó abruptamente. Valentina se agarró la cabeza y lloró. Estaba sentada sola, dándose cuenta de que se acercaba su pesadilla. También se dio cuenta de que nadie la ayudaría. Sobre todo, ni siquiera estaba decepcionada de su marido. El dolor en su pecho se intensificó tan pronto como Valia pensó en su madre y que ni siquiera la dejaba correrse. Se llevó a cabo la audiencia judicial. Más como una obra de teatro. Parece que todos los participantes sabían perfectamente cómo terminaría el juicio. Valentina estaba sentada detrás de las rejas, derramando lágrimas. Escuchó su frase sin atreverse a mirar a Jaroslav. Estaba de pie con cara feliz, mirando al amante, que estaba sentado al final del pasillo. Valentina dejó de contar los días. Cuando la llamaron, simplemente miró a la persona que estaba parada en la puerta. Tenía que irse. Valentina se levantó lentamente y nadó por el pasillo. A veces miraba a su alrededor, pero no notaba nada. Se sintió como si todo el mundo a su alrededor dejara de existir. La llevaron a una habitación larga. Había mucha gente. Todos estaban sentados frente al cristal. Valentina estaba emocionada de ver a Jaroslav. Quizás todavía lo entendió y lo pensó mejor. Quizás se dio cuenta de lo aterrador y malo que era para ella estar aquí. Después de todo, ella no tuvo nada que ver con eso. Fue él quien sustituyó la barandilla de hierro por una de madera. Fue él quien cayó hacia atrás y no pudo contener el equilibrio. Era el quien la golpeaba en las mejillas y por eso ella lo apartó. Valentina se sentó al otro lado del cristal. Miró a un hombre al que amaba más que a su vida. Esperaba ver remordimiento en su rostro. Pero en cambio, vio una sonrisa desbordante. Sí, la vida te ha estado sacudiendo aquí, ya veo, dijo, tomando el teléfono. El hombre acercó los documentos al cristal para que Valentina pudiera verlos. Valia se inclinó hacia adelante y todas sus esperanzas se desvanecieron. Estos fueron los documentos que confirmaron el divorcio ya anunciado. Valia miró a Jaroslav a los ojos. ¿Por qué ella no vio esto en el antes? Todos a su alrededor le advirtieron y ella no creyó. Para ella, esta será una lección de vida. Valia seguramente recordará esto. No sólo eres una mujer casada, no puedes darme un hijo, sino también una estúpida. Cuando hiciste todo esto, no lo podía creer. Que todo es simplemente perfecto. ¡Ay Dios mío! Ella simplemente me tomó y me empujó por el balcón. Si hubiera sabido que todo terminaría, no se me habría ocurrido nada más, dijo Jaroslav y se rió. Tendremos un hijo, Yarik. ¿No entiendes que todo es serio? Podría simplemente divorciarte, no, preguntó ella. No. Me habrías atado y yo habría tenido que limpiarte los mocos. Será mejor que me deshaga de ti. En los años que has pasado aquí, nadie te ayudará. Quizás tengas un carácter normal. No, mi esposa es perfecta, cariñosa, inflexible y educada. Sólo tú puedes relacionarte fácilmente con gente así, dijo y volvió a reír. Valentina no podía creer que escuchó estas palabras de su amado esposo. Quizás ella nunca lo conoció de verdad. Valia todavía estaba mirándolo a los ojos malvados. Era un extraño para ella. Ella misma ideó su amor y sus sentimientos. Pero ahora tengo un amante joven. Mucho más joven que tú incluso. Sabes, creo que te beneficiarás. Me lo agradecerás más tarde, dijo Jaroslav. Eres un monstruo, dijo entre lágrimas. ¿Qué es? Y volvió a reír. ¿Y sobre el niño? Tuolesía desapareció. Dejé de contactarla. Estoy molesto con el contrato. Suficiente conmigo. No entiendo lo que está pasando en absoluto. Mi amante me da tres hijos más. Puso acento en la última palabra. El hombre se enderezó, se levantó, colgó el teléfono y se dirigió a la salida. Jaroslav se dio vuelta burlonamente y saludó con la mano a su ex esposa. Y le envió un beso al aire. En ese momento, la tranquila y contenida Valentina quiso ponerle las manos encima. Sin embargo, a pesar de toda la crueldad de este encuentro, Valentina pareció nacer de nuevo. Decidió que si él le hacía eso, encontraría fuerza en sí misma y se sentaría hasta el final. Valentina pensaba en cuando extrañaba y no notaba cambios en su marido. Parecía querer justificarse, buscar una salida, para no pensar que su marido era así desde el principio. Valentina podría permanecer en su cama durante horas, recordando su pasado. Probablemente, Olesia se escapó cuando descubrió que la mejor mitad de esta pareja, al menos la más tranquila, fue encarcelada. O tal vez no pudo hacer frente a sus sentimientos y decidió dar a luz a este niño ella misma. Los meses al principio fueron muy largos. El abogado venía casi todos los meses y, al final del mandato, todas las semanas. Al principio le pareció que a él no le interesaba en absoluto, pero ahora la situación era diferente. El abogado quería ir más allá, ejercer de forma privada y necesitaba ciertos casos ganadores. Solicitaron un préstamo de forma conjunta, aunque las posibilidades eran pocas. Y cuando Valentina se enteró de que se llevaría a cabo la audiencia judicial y ella tenía la oportunidad de irse, incluso tuvo miedo de creerlo. Cuanto más fuerte tenga la esperanza, más difícil será decirle adiós a esa esperanza. Pero el tribunal aprobó la libertad condicional anticipada. Rápidamente empacó sus cosas el día en que iban a ser liberadas. No había elección. Había que caminar hasta la estación. Una mujer se detuvo en el camino y se ofreció a llevarla. Valia estuvo de acuerdo. Media hora después estaba en la estación. Contó los centavos que tenía y se dio cuenta de que no era suficiente para dar un paseo. Sólo había una casa a la que podía ir. La casa de la madre. Valia, Dios mío, Valia. Casi le gritó a su viejo amigo. La niña vestía una chaqueta cara y un bolso de marca. Ella era de la misma vida que para Valentina permanecerá prohibida para siempre. Al principio Valentina pensó que Juana fingiría haberse reconocido. No es bueno que una persona tan rica se lleve bien con casi mendigos. Pero la niña empezó a abrazarla, a apretarla, a sacudirle los hombros. ¿Realmente te liberaron? Dios mío, querida. Dios mío, qué feliz soy. Sana habló rápidamente. Escribió el número de teléfono en una vieja tarjeta de visita y la guardó en su bolso de San Valentín. Sana metió la mano en su bolso, sacó billetes grandes de allí y los metió en el bolsillo de San Valentín, contra lo cual protestó. Inmediatamente la arrastró a un lado y compró los boletos necesarios. ¿Debemos castigarlo, entiendes? Su marido tiene una lista tan buena que necesita ir a la cárcel. Vive muy bien. Vamos, tienes dos horas antes de la salida y yo tengo traslado en media hora. Te compraré un teléfono para que puedas estar en contacto, dijo Sana. Bueno, eso es suficiente. ¿Crees que no recuerdo cómo me ayudaste? Si no fuera por ti, todavía estaría en la pobreza. Y, en general, todavía tendrás la oportunidad de ayudarme. Ya sabes lo que hizo aquí hace un año, dijo Sana. Valentina negó negativamente con la cabeza. Sana se escondió en la tienda y regresó de allí con una caja y un teléfono nuevo. Se sentaron en un pequeño café y Sana pidió comida. Era necesario tomar un refrigerio antes del camino y al mismo tiempo activar el teléfono. Sana charló, encendió su nuevo teléfono inteligente y comprobó todo lo necesario. Mi marido casi se queda sin dinero. Primero creó un socio, luego otro. Incluso metió en la cárcel al tercero. Y mi marido también quería tenderle una trampa y llevarlo a prisión. Lo alcancé a tiempo y vi los errores en los contratos. Fue una pesadilla aquí. ¿Y crees que fue castigado como una gota de agua? La niña cambia constantemente y vive a lo grande. Tenemos que castigarlo, valia, dijo Sana. ¿Pero cómo puedo? Tú, chica inteligente, encontrarás la manera. Si necesitas dinero, abogados, cualquier cosa, llámame ahora mismo. Piensa que estoy de tu lado. Vengaré a mi marido y a usted por su vida tras las rejas, dijo Sana. Besó fuertemente a Valentina y corrió hacia el auto. Valentina estaba en un autobús. Tenía que llegar a otra ciudad, tomar el tren y volver a casa. Ella estaba contando dinero. Pensó que, si ahorraba bien, le bastaría para un par de meses. El camino fuera de la ventana estaba aburrido y gris. La niebla lechosa cubría densamente el suelo, como si lo preparara para el frío que se avecinaba. Valentina miró el calendario y... Que pasó mucho tiempo tras las rejas. Se sentía como si estuviera soñando con un sueño terrible del que finalmente despertó. Se abrieron las puertas del tren y entró el anciano. El anciano llevaba a un bebé pequeño en su portabebé. Caminó entre las filas, vendiendo todo. Sin pensarlo mucho, Valentina le compró una caja. Decidió regalárselo a su madre, a quien le encantaban las cosas antiguas. Deben hacer las paces al final. Los pensamientos sobre su madre le provocaban sentimientos extraños. Valia todavía estaba ofendida con su madre por negarse a ayudarla. ¿Qué diablos con su ayuda? Si al menos su madre viniera, al menos hablara con ella, simplemente la apoyara moralmente, habría sido más fácil. Pero su madre incluso se negó. A contestar las cartas. Muchas gracias, pero me diste más. De repente la voz se apagó. Deja que te quedes, lo necesitas más. Con una sonrisa dijo Valentina. ¿Y cómo está tu hijo? Una larga historia, niña, y ya salgo. En el camino de regreso a casa y a casa. Aquí solo hay una estación, dijo el anciano. Valia miró hacia una pequeña estación. Por alguna razón recordó la estación. Se despidió del anciano y volvió a mirar por la ventana. Luego tuvo que cambiar la ruta. Estaba a punto de llegar a casa. Cuando Valia llegó a la gran aldea, afuera ya estaba completamente oscuro. Oyó el golpe de un casco de caballo detrás de ella. ¿Valia, eres tú? Preguntó la voz masculina. Mucho tiempo sin verlo. Hay muchas noticias, la mayoría desagradables. ¿Qué novedades? Valentina volvió a preguntar. Bueno, no, no te lo diré. Será mejor que me digas cuánto tiempo hace que regresaste. Preguntó el hombre. Así es como resultó. Tu madre quemó su vida en la ciudad, ahora tú también estás allí. Estás llena, Valca, no estés triste. Ya que has llegado, devuelve la vida a la casa. Eres una buena chica. Tenemos muchos jóvenes aquí ahora. Están construyendo casas nuevas. Probablemente debería haber escuchado a mi madre. Debería haberlo hecho, tío mitia. ¿Quién sabía cómo resultaría todo? Ojalá supiera dónde caer. Le habría puesto una pajita debajo, lo sé. Lo derribó. Yo mismo he hecho negocios en mi vida. Así que ahora vivo como nuevo. Está bien, Valia. Todo estará bien en esta vida. Ya sabes, no vuelves solo a casa. Ven con el vecino, charla un poco. El hombre tocó suavemente al caballo con los talones. El que tenía la lágrima se apresuró hacia adelante. Incluso el bigote del lince era algo apresurado. Valentina miró encantada al hermoso caballo. Quizás, de hecho, pueda volver a vivir aquí. Las lágrimas comenzaron a brotar al pensar en todo lo que podría evitar si hubiera escuchado las palabras de su madre. Valia caminó por un camino ancho. Se imaginó cómo su madre pediría perdón. ¿Cómo se reconciliarán? A veces, en su cabeza aparecía el pensamiento de que la reconciliación no llegaría. Después de todo, dado que la madre se sintió ofendida durante tanto tiempo, no valía la pena contar con el perdón. Valia, ven aquí, dijo el viejo vecino. Ella miró por la valla y lo agarró con ambas manos. Valentina aminoró el paso. No era tan tarde para acostarse. Sin embargo, la luz de la casa de la madre no se encendió. Parece que Valentina empezó a entender lo que estaba pasando. La vecina la llevó a casa y puso a hervir la tetera. La cocina se llenó del aroma de... Le temblaban las manos y las lágrimas corrían solas. No podía parar, lloraba, lloraba. Valentina sólo se calmó cuando se le acabaron las lágrimas. Sólo después de que Valia dejó de llorar, la vecina siguió hablando. Estaba enferma, fue duro, pero no te dijo nada. Aún así fuiste a la ciudad, ella ya conocía el diagnóstico. Así que creo que no te lo dijo a propósito. Ella fue quemada unos meses después de que usted fuera encarcelado. Estaba tan torturada, Valijka. Para ella la muerte fue como una bendición, dijo la vecina. Valijka miró a un punto. No podía creer que su madre no le dijera nada. Le temblaban las manos, pero no había lágrimas. ¿Por qué nadie me lo dijo? Recibí cartas tuyas desde la prisión que le enviaste a tu madre. Quería enviarte. Tenía miedo de que te pusieras las manos encima allí. Estaba buscando una casa, un gallinero. Sólo que aquí el jardín no se hace a la fuerza. Te daré unas cuantas bolsas de comida, pero suficiente para la primera vez. Quizás tú, como mujer joven, encuentres trabajo a través de Internet. Nos retuvo aquí uno bueno. No lo sé y mi hija dice que le dieron mucha velocidad. Ve con Dios, hija, aprende a vivir de nuevo, dijo la vecina. Valia se sintió completamente destrozada, se podría decir destruida. Cuando entró en la casa, olía a limpieza, a una especie de polvo fresco. Pero lo más importante es que no había olor a su madre. No había olor a sus licores favoritos, esas barritas aromáticas que Valentina no soportaba. Después de respirar profundamente, Valia cruzó el umbral y, dejándose caer en el sofá, se quedó dormida hasta la mañana. Habiendo decidido no retrasar lo inevitable, Valentina descubrió dónde estaba enterrada su madre y decidió ir a la tumba. Cuando se acercó a la pequeña tumba, inmediatamente decidió recoger la hierba. Pensó que en primavera plantaría flores y, en general, debería ganar dinero y levantar un monumento. Ella se sorprendió de qué. Con que calma respondió a lo que estaba sucediendo. Probablemente en algún lugar profundo de su alma comprendió que algo había sucedido. Un minuto después, Valia ya estaba sentada en un banco, llorando en silencio, a veces acariciando la foto de su madre. El dolor que creció en su pecho probablemente nunca desaparecerá. Es difícil, dijo el tío Mitia. Iba todos los días a la tumba de su esposa. Parecía que nunca sería liberada. Valentina lo recordaba incluso cuando vivía en el pueblo. Unos años más tarde, el tío Mitia todavía visitaba la tumba de su esposa. Cuando perdí a mi madre, pensé en ahorcarme en algún lugar del granero y, Dios no lo quiera, fue muy doloroso, muy duro. No seas tonta, niña. Tu madre era una buena persona, incluso dura. Fue difícil enfermarse. Como puedes ver, no te esperé. El vacío después de perder a tu madre nunca pasará, pero el dolor disminuirá, puedes creerme, dijo el hombre. Valentina ni siquiera escuchó cómo se acercaba a la cerca, pero cuando una persona apareció cerca, se calmó. Marisca, preguntó. ¿Y cómo? Si la amo tanto, será para siempre, Valia. Vivíamos alma a alma, pero ya ves, el Señor ha ordenado otra cosa. Está bien, viviré mi vida, nos encontraremos, dijo con una sonrisa. La tomó de la mano, la sacó de la valla y se alejó del cementerio. Valia siempre lo percibió como un pariente mayor y ahora su apoyo era imposible de conseguir. Cuando Valentina llegó a casa, se encargó de limpiar y cocinar. Revisó las redes sociales de su exmarido. Realmente tenía chicas cambiándose como guantes. La vida era la clave para el dinero de otra persona. Valia intentó pensar en todo lo que era paralelo a su relación. Intentó encontrar un anzuelo que pudiera usarse contra él. Las palabras de Sana la llenaron de una pizca de duda. Probablemente no era blanco y esponjoso. Pero fue imposible encontrar ningún tipo de pastilla. Valia extendió la mano, tomó la caja que le había comprado a su madre y tan pronto como la abrió, inmediatamente se cayó con un grito. Valia volvió a tomar la caja, la abrió y volvió a ver una foto de Alesa. No podría haber ningún error. Esa misma madre sustituta que contrataron. Valia intentó calcular cuánto tiempo había pasado. ¿Qué edad podría tener el niño ahora? El tribunal, el tribunal, el tribunal, el tribunal otra vez. Si tenemos en cuenta el trimestre que estuvo Alesa, el niño probablemente tenga casi un año. Valia miró atentamente el rostro sonriente. Algo dentro de ella indicó que esto era exactamente lo que se convertiría en una pista. Volvió la cara, pero no encontró nada. Unos días después. Valentina no podía pensar en nada más que en su madre sustituta. Necesitaba encontrarla. Valia recordó la misma parada y, como dijo su abuelo, regresaría a una estación a casa. Valentina fue a encontrarse con amigos que viajaron a ciudades vecinas, quería prepararse para el viaje. La mujer corpulenta leptina, que vivía en las afueras, arrojó a Valia al pueblo correcto. Pero fue sólo el comienzo. Valentina preguntó a casi todas las personas que la conocieron, pero nadie pudo explicar nada en detalle. Se sentía como si la gente aquí fuera malvada, sospechosa. Nadie quería hablar del abuelo ni de Lesya. Algunos estaban enojados, otros agitaban las manos. Pero entonces Valentina, llamando a la puerta de al lado, vio a un anciano. Él inmediatamente la reconoció y, sorprendentemente, se enfrentó a ella. —¿Qué tipo de destinos me buscas? —preguntó. —Tu foto. —Estaba dentro de la caja. —Conozco a esta chica. —Necesito encontrarla con mucha urgencia. Valentina se cayó de un suspiro. El abuelo la dejó entrar al patio. Miró a su alrededor como si no quisiera que nadie los oyera. Cuando entraron a la casa, Valia se sentía completamente inapropiada aquí. Como si ella preguntara. La casa estaba muy limpia, pero pobre. —¿Piensas, dónde está el niño? —En casa del vecino. Me tomó un par de horas poner las cosas en orden. Es difícil ser abuelo, padre, alimentador al mismo tiempo. —Soy muy mayor y es un placer tener al niño a cambio de una pequeña pensión. —¿Dónde está Olesia? Ella desapareció tan pronto como llegué a la primera fila. Tuve una situación difícil en mi vida. Valentina me contó todo. Intentó dar la mayor cantidad de información posible, pero no funcionó. Valia miró por la ventana, temerosa de que cuando oscurezca no tendrá tiempo de llegar a casa. El abuelo la calmó llevándose él en su coche. El viejo coche doméstico estaba aparcado en el patio. Escuchó atentamente a Valentina. Cuando terminó su historia, su rostro estaba sombrío. Olesia me llamó y me dijo que quería ganar dinero. La hija dijo que primero quería tener su propio apartamento y luego vivir como todos los demás. Ella dijo todo lo que iría con la madre sustituta a los ricos. No lo creí. Pensé que estaba pensando demasiado. Olesca es una buena chica, pero hace viento. Hoy. Quiero un caballo, mañana quiero una marca. Pasado mañana seré artista. Soy muy joven, dijo. Cuando sus ojos se llenaron de lágrimas, Valentina se dio cuenta de que la situación había terminado de una manera triste. Un nudo apareció en su pecho, en su garganta. Valentina suspiró profundamente, y luego, completamente confundida, jadeó. No sé qué pasó allí. Se le acercó un hombre, que era el padre del niño. Empecé a amenazarla. Le dije que habían cambiado de opinión y que ella tuvo que escribir una negativa al acuerdo. La asusté, comencé a amenazarla, la amenacé con ir a su aldea. Y si se queda en la ciudad, no vivirá. Dije que la encarcelarían, como mi esposa. Esa es toda la historia, en realidad. Olesca vino, lloró, pero yo la animé. Bueno, cría cuatro hijos y criaré a una nieta. El anciano fumaba, miraba a un punto y a veces sacudía la cabeza. Parece que iba a continuar. Murió en el parto, dio a luz con dificultad y luego tranquila. Según recuerdo ahora, la estaba temblando, rogando que abriera los ojos. Todo da miedo. Dicen que dio a luz mucho antes y hay muchas complicaciones. No lo sé, pero nadie explicó nada en detalle. Entonces me quedé solo con mi nieta, dijo. El abuelo volvió a guardar silencio y se levantó con un cigarrillo. Miré por la ventana y respiré hondo. Metió un pie dentro y luego habló. Pensé que debería renunciar a mi nieta por una causa pecaminosa. Soy mayor, ¿dónde puedo obtener una educación? En nuestro pueblo, tres casas para cuatro, ni escuela, ni hospital. El hombre habló. Valentina habló con el anciano unas horas más. Explicó quién era y qué fue ella, la misma esposa que fue puesta tras las rejas. Era su hijo. El anciano la escuchaba atentamente, a veces negando con la cabeza. Prometió pensar en todo lo que dijo. La llevó a su casa, miró atentamente alrededor de la casa, como si intentara recordarlo. Pero el abuelo no dijo nada de manera apropiada. Valentina pasó varias horas sola en la cocina, conociendo los detalles de la conversación. Intentó entenderlo todo. Tuvo que ir a la ciudad, a la comisaría y contarles todo. Literalmente, al día siguiente, Valia ya estaba en la comisaría. Estaba hablando con un hombre canoso, pero el hombre, en el sentido literal, se reía de ella. Y ni siquiera intenté darle tiempo. Oh, masa, ni lo pienses. Esta niña acaba de salir de prisión. Ella va a vengarse. ¡Ay, estás mujeres! El hombre se rió cuando una mujer regordeta y de ojos grandes se acercó a ellos. Ven a mi oficina, a la CCD, dijo María. Valentina no escuchó nada más. La conversación continuó a sus espaldas. La mujer que accedió a escucharla ni siquiera era una niña. Ella era una niña. Entró a la oficina minutos después. Valia le contó todo lo que sabía. María Vasilievna se sentó, escribió algo, escuchó algo con atención. Entiendo que estás lista para cualquier cosa, se interesó María. Sí, interrumpió Valentina. Finalmente, tenía un rompecabezas en su cabeza. Sabía que podría lograr reconocimiento si llevaba a su marido directamente al agua potable. Ella sólo quería una cosa, que él permaneciera como. Valia se quedó en el apartamento alquilado. Sabía que pronto recibiría una confesión tan esperada. Tenía muchos pensamientos en la cabeza, desde amenazas de su ex marido hasta una feliz resolución de toda esta situación. A última hora de la noche, Valia llamó a Sana y le dijo lo que iba a hacer. Sana le dio todos los ganchos que su viejo conocido podía utilizar en una conversación. También se lo prometió a su querido abogado si la situación sale mal. Al día siguiente, Valentina se encontraba cerca de la oficina del ex marido. Cuando la vio, se quedó paralizado por un momento y luego una sonrisa apareció en su rostro. ¡Ay, qué gente! El zumbido de su rostro se distorsionó. ¿Qué no esperaba? Valentina estaba interesada. Bueno, bueno. Pensé que con tu personaje morirías en prisión. Honestamente, incluso lo esperaba. Se llevó mucho dinero a todos para que los encarcelaran. Naturalmente, por ley, nadie te enviaría a la cárcel. Pero ya sabes, puedo hacer cualquier cosa. El hombre acudió descaradamente. Él la miró como si estuviera evaluando, mirando de pies a cabeza. El hombre parpadeó y se sentó sobre el capó de su coche. Le dio una palmada al auto. Mira qué hombre más guapo. Lo compré anteayer. Vamos, dilo. Vine a vengarme. ¿Dónde está Olesía? Preguntó Valentina. Tu Olesía está muerta. Cuando descubrí que habría una niña, me volví loco. Encontré a un médico y lo convencí de que se le ocurriera algo allí. ¿Sabes cuánto me pidió de dinero? Por este dinero puedes alquilar un apartamento de tres habitaciones en el centro. Me sorprendió, pero no tener un niño que no necesito. En general, hice todo bien. Hicieron algo para que muriera con el niño. Eso es todo. Y estoy feliz y sin responsabilidad. Valentina se sorprendió con la valentía con la que hablaba de todo. El hombre estaba tan seguro de su impunidad que no dudó en absoluto en sus declaraciones. Él sonrió, se rió. Contó cómo cada vez se va imponiendo la ley. Incluso habló de cómo engañó a sus amigos, quienes confiaban en él. Valle escuchó cada palabra que dijo y se dio cuenta de que estaba elogiando demasiado. Estas grabaciones por sí solas serán suficientes para pasar décadas tras las rejas. Valentina se sintió como una verdadera heroína. Cuando los agentes de policía salieron y arrestaron literalmente a Yaroslav delante de ella. Se deberían haber visto los ojos del hombre. Estaba cansado de su exesposa y no podía creer que ella fuera tan valiente como para ir en su contra. Yaroslav gritó, se molestó, maldijo, pero ya era demasiado tarde. Bueno, recogiste el material con admiración, dijo María Basilievna. ¿Qué te hizo decidir que él lo contaría todo? Lo conozco demasiado bien. Le encanta alardear demasiado de lo que ha conseguido, aunque sea ilegal. Le encanta demostrar su superioridad e impunidad. Sabía a qué puntos tenía que insistir, pero para ser honesto, ni siquiera sospechaba que él diría tanto. Los tribunales comenzarán. ¿Estás listo? Te lo agradezco, de verdad. Con este caso, estoy bendecida con un aumento incomparable, dijo María Basilievna. Cuando seas mayor, ¿me ayudarás? preguntó Valia. ¿Estás hablando de una chica? Valentina asintió. Cuando pensaba en una niña que vive en un pequeño pueblo sordo con su abuelo, inmediatamente se amargaba. Este es su hijo. Lo intentaré, pero no puedo prometer nada. Tenemos pruebas, pero tenemos una legislación vacía en este proceso. Tú mismo hablas con tu abuelo. Quizás él apruebe su atención. Entonces todo será mucho más fácil, dijo María Basilievna. Valentina estuvo de acuerdo. El día que su marido fue sometido a unas condiciones monstruosas, Valia no podía creerlo. Ahora estaba parada en el banco y mirando a su ex marido. Jaroslav, que contrató a un abogado genial, no podía creer lo que escuchó. Pero se han acumulado tantos artículos en su contra. Que el juez no podía justificarlo por ningún motivo. Valentina apenas creía que una sola conversación ayudara a llevar a Jaroslav al agua. Su indignación y arrogancia lo destruyeron. Después de eso, Valentina no pudo recobrar el sentido durante mucho tiempo. Fue donde el anciano y le contó cómo iban las cosas. Valia esperaba que el anciano aceptara darle el niño. Pero él simplemente no quería creerle. Valentina fue allí con la policía, con el centro de enfermería, pero nada ayudó. Pero un día todo cambió. Valentina se dedicaba a la jardinería. Quería traerlo todo para poder plantar en primavera. Después de todo, cuanto más plantara, menos dinero necesitaría para alimentarse. Valentina no se lo esperaba. Al principio tuvo miedo de que él pudiera vengarse de ella. Pero su arresto y juicio fueron retransmitidos varias veces por televisión. Jaroslav cumplió su viejo sueño. Se volvió realmente famoso. Sana, que estaba muy feliz, gastó una gran cantidad de dinero en Valentina. Y el marido de Sana solo apoyó la iniciativa de su esposa. Ambos acudieron a ella, le agradecieron, pagaron al equipo de construcción, quienes renovaron completamente la casa, la restauraron e hicieron una renovación. Pero cuando el coche volvió a subir, Valentina ni siquiera le prestó atención. Ahora, cuando muchos jóvenes se mudaron al pueblo y se quejaban de la vida del pueblo, los coches ya no eran una rareza. Pero el coche se detuvo justo al lado de su casa. Valentina se enderezó y se secó la palma de la mano con un guante debajo de la frente. Se quitó los guantes de jardín y se dirigió a la valla para ver a un hombre. Pero cuando vio al mismo anciano, quedó atónita. Anatoly Pavlovich estaba de pie junto a su puerta, sosteniendo en sus manos a un niño que estaba por todos lados. Harina estaba llorando, aparentemente muy cansada por el viaje. Tenía miedo de que si te entregaba el niño me quedaría sola. No tengo a nadie más, a nadie en absoluto. Soy un anciano, lloré. Era difícil ver lágrimas en el rostro del anciano. Valentina abrazó involuntariamente al anciano y él se calmó un poco. La niña, que estaba firmemente de pie, miró a Valentina. La joven no podía tener en cuenta que se trataba de su pequeña hija. Decidí vender mi casa. No esperaba que resultara así. Si aún así aceptas pagar estos honorarios, no le daré ningún problema a la chica. Voy a reportar ese dinero, compraré una pequeña casa en este pueblo para estar junto a ti, dijo el anciano. Anatoly Pavlovich, por. Supuesto, por supuesto que pagaré. Aquí tenemos mucho trabajo y la vida es clave, dijo alegremente. Valentina agarró a la niña y el loco se reía. El abuelo los miró atentamente y se notaba como su corazón se distraía. Se mudó al pueblo literalmente en cuestión de semanas. Valentina se acostumbró a la imagen de la vida de su madre y no se cansaba de la pequeña nuez. Quería pasar el mayor tiempo posible con su hija. El anciano se convirtió en guardia, vivía tranquilamente en las afueras y venía a menudo de visita. Para Valentina fue como un padre. Ambos eran un bebé. Pasaron mucho tiempo juntos. Inmediatamente se notó que a Anatoly Pavlovich le resultaba mucho más fácil vivir cuando no había ningún niño pequeño del que cuidar. Oreska se acostumbró rápidamente a Valentina y comenzó a llamarla mamá. El abuelo era tímido y miraba el juego del bebé. Valentina consiguió un trabajo en una empresa remota. A pesar de que había tanto dinero en la factura que durante cinco años fue posible vivir tranquilamente sin trabajar. La vida de Valentina se volvió tranquila y predecible. Después de toda la pesadilla que pasó, fue suficiente para ser feliz. Pero una vez el pasado, del que Valentina se había separado hacía mucho tiempo, volvió. Cuando la joven salió y vio un rostro muy joven, miró el vientre de embarazada solo en segundo lugar. Mi nombre es Ligia. Necesito hablar contigo, por favor, rezó la niña. Valentina entendió lo que estaba pasando. Teniendo en cuenta la compleja lista de su pasado, no era difícil adivinar de dónde venía esta chica y por qué estaba aquí. ¿Cómo me encontraste? Creo que adivinaste quién soy. Soy una mujer. Realmente necesito tu ayuda. Si no lo haces, nadie me ayudará, ¿sabes? Ligia oró, mirando a Valentina con miedo. No puedo ayudarte. Ni ahora, ni dentro de una semana, ni dentro de años, insistía Valentina. Ligia se agachó. Valia entró en la casa y regresó con una carta de allí. Ella estiró a sus extraños. Me pide que escriba una declaración. Quiere que admita que todo este montaje se hizo por el bien de la empresa de relaciones públicas. Sus abogados dicen que tiene muchas posibilidades de salir libre en este caso. Solo te utilizó para quedar embarazada, dijo Valia. Ligia estaba leyendo la carta. Ella se acariciaba el estómago de embarazada y no entendía lo que estaba pasando. Leí las mismas líneas varias veces. Aparentemente, ella apenas creía que el amante, de quien perdió la cabeza, simplemente quisiera usarla. Pero yo. Ligia no pudo decir nada más. Valia miró a los ojos de la pobre joven y comprendió que ahora seguiría siendo madre soltera. Incluso en prisión, Jaroslav logró arruinar la vida de la gente. Valentina consoló a Ligia, pero Vito todavía estaba completamente confundido. Lo amo, dijo. Si no ayudas, nos quedaremos sin familia. El niño se quedará sin padre, ¿sabes? También tengo un hijo suyo. Se podría decir sin padre. A él no le importamos tú, yo y los niños. Necesitas salir y luego arruinar la vida de la gente. Ligia. Tienes que entender que esta es una persona cruel, que no se preocupa por nadie más que por ella misma, dijo Wally. Ella solo abrió la boca para seguir hablando, pero Ligia protestó. No, él no es así. Él me dijo que mentiroso eres, pero no le creí. Resulta que tenía razón. Pensé que lo ayudarías, porque resultó que estaba tras las rejas por tu culpa. Se dio la vuelta como un lobo y salió volando a la calle. Valentina se limitó a sentir con la cabeza en señal de negación. Estaba segura de que tarde o temprano su exmarido le enviaría a una de sus hijas. Pero ni siquiera esperaba que la niña quedara embarazada. Wallya no iba a ayudar a Jaroslav. Se sentó a hacer negocios, lo dejó sentarse, hasta que espiara su culpa por ley. ¿Qué te hizo la gente? El niño se detuvo junto a la valla con una sonrisa. Por cierto, mi nombre es André. Él sonrió ampliamente. Valentina también le sonrió al peliblanco y le tendió la mano para estrecharla. Hablaron. Valentina en ese momento ni siquiera sospechaba que estaba hablando con su futuro marido. No había pasado ni medio año desde que se casaron. Esta vez, no todo fue como la madre había advertido. Los sentimientos eran tranquilos, pero fuertes. Sin emociones de ira, sin resistencia a la pasión, sin escándalos interminables. Hablaron tranquilamente, discutieron lo que era necesario. Si hubo un malentendido entre ellos, entonces también hablaron mucho sobre este tema. André parecía una persona sabia y con experiencia, a pesar de su edad. Encontró un lenguaje común con Harina. Y se convirtieron en una verdadera familia de pleno derecho. El abuelo venía a visitarlos a... Menudo y ahora pasaban tiempo juntos. Harina estaba parada en un banco, sostenida por su padre. El bebé contaba un poema, esperando los premios. Ella se reía, aplaudía y su abuelo y su padre la animaban. Valentina estaba parada junto a la ventana de la cocina, observando toda la historia. El interior era cálido y agradable. Valia se sintió muy feliz porque todo estaba bien. Sintió la calidez inmejorable en su pecho cuando miraba a su familia. Ningún dinero, apartamentos caros y habitaciones de hotel se pueden comparar con la felicidad que siente ahora. Esta es la verdad. La verdadera felicidad femenina. Mamá, conté un chiste. Dijo la niña alegremente agitando ambas manos a su madre. Mamá le envió un beso al aire. La muchacha, como si lo hubiera cogido en el aire, se inclinó sobre su mejilla. Valentina se rió y luego salió con una gran bandeja en las manos. Empezó a cubrir la mesa con una besetka. Pronto todos se sentaron en una gran mesa redonda, rieron y bebieron té. Al cabo de una hora, el abuelo llevó a su nieta y fueron al patio de recreo. Valentina se quedó con Andrey uno por uno. Tenía un gran negocio en la ciudad, dijo Andrey. Valentina lo miró atentamente, porque nunca antes había oído hablar de esta historia. Supongo que debería haberte dicho esto antes. Tenía una familia, si se me permite decirlo. Mi esposa estaba constantemente tirando de mi dinero, no quería trabajar, estaba histérica porque yo no ganaba lo suficiente. Al final, simplemente estaba cansado de ella. Andrey guardó silencio. Tomó un sorbo de té y tomó la mano de su esposa. Antes de conocerte, no pensé que fuera posible ser tan feliz. Todo este dinero, mansiones, estoy tan cansado de este trabajo interminable. Trabajas en estos papeles día y noche, vas a reuniones, el dinero llega a tu cuenta. Miras tu vida, tu dinero, y te das cuenta de que no te trae ninguna felicidad. Fue delegando todo y vino al pueblo. Todo es diferente aquí. Incluso la respiración es diferente aquí. Pero todavía estaba vacío, dijo Andrey. Valentina se sentó más cerca de él y apoyó la cabeza en su hombro. El marido sintió su apoyo, sonrió, pero se vio obligado a terminar. Y cuando te conocí, conocí a la pequeña orisca, todo cambió. Me sentí muy feliz, ¿sabes? Como si tú y el niño llenaran este vacío para siempre. Estoy tan feliz que ni siquiera te lo puedes imaginar, dijo Andrew. Créeme, puedo. Yo mismo probé la vida rica, me di cuenta de que no hay felicidad. En las revistas, en las películas, dicen que la felicidad está en el dinero, y me di cuenta de que la felicidad es completamente diferente. Feliz de despertar y saber que tengo una familia. La felicidad es dormir todas las noches sabiendo que por la mañana despertaré rodeada de amor, dijo Valentina. Golpeó el cuello de su marido con la nariz. La abrazó con fuerza mientras se sentaban juntos, hablando de su pasado y futuro. Ambos estaban realmente felices. Y queríamos compartir este sentimiento unos con otros. Lo único que lamentó Valentina fue haberse dado cuenta demasiado tarde de donde realmente vale la pena buscar la felicidad. Por la noche pasaron los tres. Jugaban con su hija, reían, cada vez más convencidos de que aquel era su lugar. Por supuesto, en el futuro les esperan muchas dificultades, pero la superarán de la mano. Para preservar la felicidad y tener una familia.